No hace rato, les compartí... Toma el típer, mi amor. Señores, estos jeans, que son los mismos que tenía en despierta. Pero son el final. Estos jeans me los regaló Maripida, el día de Maripida. Me cambié el t-shirt. No hace rato, yo les compartí a ustedes una imagen donde es otra persona prácticamente. La imagen es algo yo, pero es otra persona. En esos momentos estaba pasando por algo muy difícil. No era yo, en realidad no era yo, no era yo. Había llorado bastante por cosas que me pasaron personales. Y tenía que cumplir con ese trabajo, tenía que cumplir con eso. Porque en la televisión tú no puedes dar el sí a una invitación y después a última hora cancelarla. Aparte de eso, que eso habla mal de ti, quedas como irresponsable. Y tiene que ser algo muy drástico para tú poder cancelarlo y que te entiendan. Y como yo apenas estoy iniciando, puedo decir, o sea, yo ya, pero todavía no tengo una costa amarrada, segura, porque estoy independiente. En fin, ya sabía hace varios días atrás que iba a visitar Despierta América y que va a ser parte de ese segmento que me encantó. Obviamente que tengo un plazo, tuve un plazo para organizar. No fue lo que exactamente hice. Me organice perfectamente porque ustedes saben que tengo que mandar a cartel para la escuela. Aparte de todo lo que soy, soy madre. Y entiendo que tengo que atender las cosas que tengo que atender como madre para luego cumplir con las demás. Me organizo bastante bien días antes buscando vestuarios. Busqué dos cambios porque entiendo que pasan cosas. Y me organizé bastante bien. Anoche tenía que hacer varias cosas. Ayer no tuve la oportunidad de hacerla. El día de ayer, lunes, cartel estaba libre de la escuela. En fin, tuve mucho tiempo para organizarme. Aproveché de todo ese tiempo, me organicé para el día de hoy. Me acosté temprano. Me levanté bastante temprano a las 5 de la mañana y yo estaba tirada de esa cama. En mi mente todo está perfecto y todo me tiene que salir perfecto pues porque yo me organicé. Yo no estoy improvisando. Estoy a lo loco. ¿Me entiendes? Me organizé para que la costa me saliera bien. Días antes. Todo se dañó. Me levanto a las 5 de la mañana. Para prepararme. Hacer mi cafecito. Hacer todo lo que tengo que hacer. Para más tarde, como a las 6 de la mañana, una hora más tarde. Levantar a cartel y prepararlo para la escuela. A las 7 de la mañana. Él tiene que estar fuera de esa casa. Porque a las 7 en punto está el autobús que lo recoge a él. Recogiéndolo. Pues sucede, se pasa y resulta de que yo estoy prácticamente lista ya. Pero son las 6 y 45 de la mañana. La señora que recoge el niño está supuesta a mandarme un mensaje para decirme que va a el niño. Nunca recibí ese mensaje. Ya me comienzo a desesperar un poco porque tengo un compromiso que no puedo faltar. No tengo ayuda. Estoy sola con cartel. Cuento con los vecinos. Con Astrid cuando está disponible. El mundo se me ha venido abajo. El mundo se me vino abajo porque me enredo. Porque no he aprendido a controlar mis emociones correctamente. Paso y resulta que la señora del autobús tuvo un accidente hoy. Tuvo un accidente. Me di cuenta porque a las 7 de la mañana, cargé. Él me dice, mami, son las 7 de la mañana. ¿Por qué no me han recogido todavía? Llamo a la señora. La señora tuvo una pequeña actitud conmigo. Estoy estresada en ese momento. Me habló un poco con actitud. Yo le devolví actitud para atrás. Error mío. Pero estaban los gastos pasando por unos momentos muy difíciles. El de ella era más difícil que el mío. Todos los niños estaban bien. Todos los niños están bien. El accidente no fue tan fuerte, no fue tan grande. No pasó a más, gracias a Dios. Pero siento que tuve una actitud bastante mal. Una actitud bastante negativa. Y me ha dolido muchísimo durante el día. O sea, le digo a la señora, pero ¿por qué usted no me dice que usted tuvo un accidente? No puedo. O sea, la señora me está explicando que está haciendo un reporte con la policía. Yo en ese momento no entendí ni que ella tenía, que tuvo un accidente y quizás mi hijo puede estar ahí, no puede estar ahí. Yo en ese momento no entendí nada de lo que debí de entender. Y no me juzgo a mí misma y nadie me puede juzgar pues porque yo soy humano y cometo errores. ¿Me entiendes? Tú eres de una forma, yo soy de una forma, todos somos de una forma. Yo pienso que lo positivo de todo esto fue que yo pude reconocer que cometí un error y me he disculpado como 700 veces de la señora. O sea, lo siento en mi alma, lo siento en mi corazón. Y me he disculpado muchas veces y le he pedido perdón a ella, perdón a Dios, hasta perdón a mí misma. O sea, porque no fue una buena, o sea, no es problema, ella tuvo un accidente y no es problema de ella que yo, que las cosas me estaban saliendo mal en ese momento. O sea, no, no, tuve una actitud mal. El punto fue que, ustedes saben que no manejo, por ende no tengo carro. Bueno, me venían a recoger para ir para Despierta América a las 7 y 20 de la mañana. Llamo a la productora, le digo a la productora lo que me está sucediendo con mucha vergüenza porque, con mucha vergüenza, con mucha vergüenza. Ella me entendió, le dije, bueno, pues yo te voy a mandar a la dirección de la escuela para que me recojan en la escuela y yo voy y dejo el niño. Pero todo me estaba complicando, yo había tenido una ropa, estaba vestida, me estoy tomando mi taza de café. Cuando hago así, no sé cómo el café se me cayó. Se me baja toda la blusa de café. Se me dañó el outfit completo. Yo estoy mirando a Cartier, Cartier está tratando de ayudarme a buscar soluciones. Y wow. A veces es tan difícil. Y hay que entenderlo. Y por todos esos momentos difíciles hay que darle gracias a Dios. Pero también hay muchas preguntas que invaden, que invaden mi mente. Porque yo digo, yo sé, yo sé y tengo bastante claro que no todo es fácil, que las cosas no van a ser fáciles y que por nuestras malas decisiones y por no dejar que Dios sea el que tome decisiones por uno, pero las cosas se nos ponen más y más difíciles por uno, pero hay veces que no me gusta pensar así, no es correcto pensar así, pero me llega a la mente. Porque a mí se me hace todo más difícil de la cuenta que yo estoy haciendo mal. Porque cuando creo que todo puedes ir correctamente, o sea, no perfecto porque no hay nada perfecto en la vida, pero cuando creo que las cosas pueden salir muy bien, siempre hay algo que pasa. Ok, yo estoy acostumbrada, pero es frustrante. Y es algo que tiene que ver con Dios y con el diablo. Quizás muchas personas no lo entiendan. Quizás muchas personas ni le presten atención. Pero cada vez que papá Dios me manda una bendición, cada vez que papá Dios me abre una puerta, cada vez que papá Dios me manda un éxito más a mi vida, tengo que coger más lucha que un forro de catre, como dice mi mamá. O sea, porque el diablo sea zaroso, el Señor lo reprenda. Él no está bien, él no está bien, él no está feliz, él no le gusta, él no le gusta. Entonces, yo, pensando en mi mente, digo yo, pero que te azaroso, que te maldito, disculpen la mala palabra, pero te me encojono. Este hombre, Satanás, me hace sentir importante. Porque algo tengo yo en el nombre del Padre, algo tengo yo grande que puede causar algún impacto. Así es que yo lo pienso. Algo tengo yo grande y poderoso y suculento, que puede causar algún impacto en alguien. Algo tengo yo que él no quiere que yo llegue, él no quiere que yo llegue, él se me mete en todo, él me traba, todos los caminos me lo quiere trabar. Pero, ¿qué hago yo? Me siento mal porque no le puedo mentir a ustedes, todo el WhatsApp, la vida me está bien fruta, yo no puedo engañarlos. Porque es que se me nota cuando no estoy bien. Me frustro, me pongo mal porque me imagino demasiado. Me imagino demasiado. Lo único que me ayuda es aferrarme a Dios, escuchar alabanzas, escuchar algo positivo. Porque los momentos que me siento así como me siento, con todo el que hablo por teléfono, yo siento que esté en mi contra. O sea, en los momentos que yo estoy como estoy, así, que tengo la mente bloqueada, estoy bloqueada. Lo menos que yo quiero escuchar es reclamos, que me digan, tú debiste de hacer esto, tú hiciste todo mal. A mí no me reclamen, a mí no me digan, no me... En esos momentos tú lo que quieres es una persona que te juzgue, o sea, una persona que te escuche, no que te juzgue. O que te diga cómo tú tienes que hacer las cosas. Estoy pasando por unos momentos difíciles, o sea... No me lo hago que la quita para el gato, men. No me lo hago que la quita para el gato, no me lo hago que la situación más difícil. ¿Y por qué tú no dijiste esto? Llámame mamá. ¿Y por qué tú dijiste esto? Es mejor a veces cohibirse cuando uno se siente así como se siente. De hablar con gente. Yo, por eso, yo soy extraña. Tengo que cohibirme, porque es que una acción trae otra reacción. Yo soy una persona que yo reacciono rápido. Y a veces tengo que meterme, o sea, eso yo tengo que trabajarlo. Yo tengo que trabajarlo y le pido a Dios que me ayude a trabajarlo. Porque es que yo, yo vivo todo el tiempo a la defensiva. Yo no me quiero que daba de nadie. Y he aprendido, he aprendido, porque es que lo estoy trabajando, he aprendido a meterme la lengua por donde no me da el sol. O sea, he aprendido a tolerar. He aprendido a aceptar las opiniones de muchas personas. He aprendido a tragar en seco, ha sido que esta persona no me gusta lo que esta persona me está diciendo. O sea, porque me acuerdo lo que tú me estás diciendo. Es el tono en que tú lo dices. Porque el tonito, el tono en que tú dices las cosas es como la música. ¿Entiende? El tonito que tú usas para decir ciertas cosas es el que molesta. No son las palabras a veces. Es el tono en que tú usas para decir las cosas. Que no todo el mundo tiene la misma mentalidad. Todo el mundo no tiene... Todo el mundo no es tú. Todo el mundo no soy yo. Todo el mundo no piensa igual. ¿Entienden? Para unas personas quizás todo lo que yo estoy diciendo en este video y compartiendo con ustedes es miente a lo que estoy hablando. Para otras quizás van a filtrar un mensaje positivo y van a tratar de buscarle algo positivo a todo esto. De identificarse con lo que yo estoy diciendo. Porque yo no estoy la única en este mundo. Yo sé que como yo hay muchas personas que tienen esos días. Todos los días no son perfectos. Yo lo que no hago es acotarme. Me siento mal. Y aún sintiéndome mal me siento así como cansada. Como no mal de que me siento triste. Me siento que mi ser, que mi interior está cansado, está agotado. Como que hoy en lo poco que lleva del día. Como que toda mi energía, todo mi ser, todo mi interior, todo lo mío. Como que lo que necesito es estar tranquila, estar rodeada de personas positivas, que me sumen a algo positivo, que me haga sentir mejor. Porque me siento saturada. ¿Entienden? Pero no me puedo acostar. Tengo que ir a ser súper, tengo que hacer muchísimas cosas. De la casa tengo que cocinar a mi amigo. Porque no tengo que hacer que me lo haga. Entonces, la moraleja de todo esto es que no importa por los momentos difíciles, por lo que estés pasando. Tienes que hacer tu diligencia. Tienes que seguir trabajando. Y darle un can, un chi a tu cabeza. Hacerte la loca. Hacerte la loca. Tienes que hacerte la loca. Tienes que hacerte la loca. Porque si haces lo que yo hice, saturar mi mente, saturar mi mente, te vas a agotar. Y no vas a dar el rendimiento que tienes que dar durante todo el día. Especialmente las madres. Es muy agotador. Es muy agotador. O sea, esta mañana yo gasté tanta energía pensando, maquinando, tratando de buscar soluciones. Que tenía, al mismo tiempo sentía miedo de transmitirle esa energía tan negativa que yo tenía esta mañana a Cartier. Porque no iba a dar el rendimiento que tenía que dar en la escuela. Y estoy lista, mi amor, para tener un programa porque yo hablo lindo. Yo hablo bello. Ustedes no me gasté corrido. Raca, 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 raca. Tienes que equivocar, no están dos palabras tan típico lenta. Señores, gracias por escuchar mi historia. Me siento mucho mejor. Me siento mucho mejor. Aparte de que desde que llego a Despierta América, Raúl y otra chica que estaba ahí. Wow. Me dieron tantas palabras de aliento. Sin saber por lo que yo estaba pasando. Y me hicieron sentir tan bien. Mi energía fue muy positiva. Me encantó muchísimo. Gracias a todas las personas que me están enviando los clips. Que me vieron hoy en Despierta América. Gracias por sus mensajes. Gracias por las felicitaciones. Gracias por todo. Los amo. Gracias.